Hola amigos, les salve a su amiga Patti, ¿cómo han estado? Yo aquí como siempre con muchísimo calor, pero estoy muy contenta porque he podido subir este video. Algunos saben que mi esposo estuvo muy delicado de salud y es por eso que no había podido hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios él ya está mejor y ya estoy aquí con ustedes nuevamente. A petición de alguno de mis suscriptores, bueno, hoy en este video vamos a hablar de cuál es la diferencia de un adenium sacado por esqueje a uno por semilla. ¿Cómo ven? ¡Vamos! Pues bien amigos, aquí tengo algunas de mis adenium y con ellas les voy a mostrar cuál es la diferencia de un adenium sacado por esqueje a uno de semilla. Miren, como pueden ver, todas tienen algo en común, tienen el tallo grueso. Y el tallo me refiero a la parte de arriba, de aquí hacia arriba. Porque la parte de abajo es la raíz, ¿sí? Todas como pueden ver, pues, son adenium con raíces expuestas. Todas por eso están así. Pero estas plantitas antes eran unos esquejes. Entonces, les estoy mostrando adenium sacados de esqueje. Pero ¿cómo logré esto? Exponiéndole la raíz y podándolas. Para que tomen esta forma como de arbolitos, como de bonsais. Obviamente está muy lejos de ser bonsais, ¿verdad? Porque los bonsais, aparte de eso, tienen que trabajarle las ramas. Y estas no están trabajadas. ¿Sí? Pero aquí lo que queremos ver, si son de semilla o son de esqueje. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Bueno, en su tallo. Miren, todas tienen su tallo recto. Recto. Sin contar la raíz. Recto. Grueso, pero recto. ¿Verdad? Aquí les estoy mostrando un adenium que no tiene la raíz expuesta. Porque todavía son tallos muy delgaditos. Pero les voy a ir dando un grosor conforme las voy a ir podando, como les dije. Me traje unas aquí a la mesita porque aquí se ve mejor. Miren. ¿Ven? Son rectos. Bueno, ahorita ya les mostré las que son sacadas por esqueje. Ahora vamos a ver cuáles son de semilla. Para que vean la diferencia que hay en el tallo. ¿Ok? Pues aquí está la diferencia, amiguitos. Miren. Desqueje de semilla. ¿Sí? Como pueden ver, el tallo es más grueso y como redondito. Como si fuera un betabel, una jícama. Miren. ¿Sí se nota la diferencia? Bastante. Claro que sí, ¿verdad? La que es de semilla, desde pequeñito se ve luego, luego que es de semilla. Porque tiene el grosor que ven en esta planta grande. Y aquí les estoy mostrando una de semilla, amigos. Para que vean lo que les digo, que desde pequeñas el tallo es grueso. Tengan mucho cuidado cuando compren estas plantas. No las entierren hasta acá. Luego las entierren hasta acá. ¿Sí? Recuerden que ese es el tallo. No es una raíz expuesta. Esto sí es tallo. Yo he visto, este, que muchas personas no saben, y para eso es este video, ¿verdad? Para los que no saben, sepan, que esto es parte del tallo. Esto no lo deben de enterrar. Las plantas de semilla, los adenium de semilla son más caras que estas, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay este, adenium de esqueje que sí, pues también elevan su precio por los años que tiene. Como las que tengo ya en la barra que les enseñé que tienen la raíz expuesta, pues esas sí cuestan más caras. ¿Por qué? Porque, no tanto porque le expuse la raíz, sino también por los años que tiene la planta. Así también, este, las patas de elefante también las venden por los años que tiene. Este, así les elevan el precio. Miren. Vamos a mostrarles también unas pequeñitas aquí, de semilla. Para que vean que, que desde pequeñitas tienen su tallito así como cebollita cambray. Miren. Y conforme va creciendo, va engrosando. Así está. Y cuando llegan a ser adultas, pues así sigue, ¿verdad? La pelotita. Aquí les vengo a mostrar otra también de semilla. Miren. Vean la diferencia. La diferencia con cuál. Miren, con esta que está aquí. ¿Ven? Esta es de esqueje. Luego se ve. Miren. Cuando la pude, casi no la dejaba tallo, ¿eh? Casi la dejaba en pura raíz. Miren. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Esta es la raíz y este es el tallo que le dejé. Un pedacito chiquito. Y esta es la que les acabo de enseñar. De semilla. Y esta que está aquí, también es de esqueje. Miren. Aquí está. Esta que está aquí, es esqueje también. Esta que está aquí, es esqueje también. Miren. Tiene la raíz expuesta, pero es esqueje. Y adivinen qué. Esta que está por aquí. Y bueno, ahora ya saben de qué es, ¿eh? De qué es. De semilla. Esta plantita, cuando me la vendieron, venía enterrada hasta acá. Yo les puse la, este, el tallo, no la raíz, porque ese es el tallo. Sí, pero la persona que me la vendió, creo que no sabía y la enterró completamente. Sí, pero ahorita ya la plantita se está recuperando. Luego se ve la diferencia, ¿verdad, amiguitos? De semilla. De esqueje. Ok. Y ahora, amiguitos, acompáñenme a trasplantar estos adinem de semilla. Miren lo que les decía. Su tallito redondito, grueso. Ya la raíz se está saliendo. Ya la raíz se está saliendo. Hace tres meses que las trasplanté aquí y miren cómo crecieron de rápido. Cabe decir, amiguitos, que estos vasitos de unicel son reciclados, ¿eh? Pero miren, todas están igual. Ah, y saben qué, amiguitos, compré estas macetas tan bonitas. Miren cómo están de afuera. Muy bonito el diseño. Trae su platito. Me gustaron porque están gruesas. Pero como nada más tenía dos hoyos, le puse más con un cuchillo caliente y todas mal hechas. Pero bueno, lo importante es que saque el agua. Y ahora a trasplantar. Primeramente le voy a poner la mitad de tierra. Se preguntarán qué tierra es. Bueno, es este perlita, este gravilla y tierra normal. Miren cómo ya la raíz estaba hasta doblada. Voy a quitarle un poquito de tierra. Para descubrirle un poquito del tallo. Si tuviera vermiculita también le ponía. Pero es muy difícil conseguirlo en mi localidad. Apenas pude conseguir la perlita. Ahora vamos a terminar de llenar. Y como yo acostumbro, amigos, siempre que trasplanto, fertilizo. Por ahí tengo un video de fertilización. Y para quienes no han visto, bueno, ahorita van a ver cómo fertilizo yo. Listo. Así de rápido. Ahora vamos a fertilizar. Yo voy a usar nitrofosca. A esta maceta, para que se den una idea. Mide una cuarta de ancho y de altura también es más o menos una cuarta. Le voy a poner cuatro cucharadas cafeteras. Pero como mi cuchara es sopera, le voy a calcular más o menos. Ahora vamos a poner la tierra hacia el centro. Para hacer como una zanjita. Y ponerle fertilizante. Para posteriormente regresar la tierra para que el fertilizante quede cubierto. Con el fin de que cuando riegues la planta, no vaya a caminar el fertilizante hacia el tallo. Porque si no se te quema. Recuerden, siempre he pegado a la maceta. Nunca he pegado al tallo. Yo creo que en unos dos meses voy a tener que trasplantar nuevamente. Porque siento que se va a desarrollar muy rápido en esta maceta la plantita. Más bien las plantitas. Después vamos a regar. Listo. Y ahora miren. No sé si notan que el agua se va muy rápido. Así es como debe quedar un buen sustrato. Que el agua se vaya muy rápido. Y saben que amiguitos, yo creo que los platitos se los voy a terminar quitando. Porque cuando uno riega, pues puede controlar el riego. Pero cuando llueve, ahí sí no se puede. Por eso mejor se los voy a quitar para no arriesgar que se me pudran. Y luego aquí en mi localidad, las lluvias vienen retrasadas siempre. Miren qué hermosas se ven. Voy a terminar de regar y luego las voy a pasar a donde estaban. En el sol. Ahí estaban. Se ven hermosas. Me encantan cómo se ven las macetas con su plantita ya. Muy bonitas. Y listo amigos. Miren. Ahí están ya tomando el sol. Cuéntenme, les gustó. Porque a mí me encantaron. Bastante. Se ven preciosas amigos. Bueno amigos, esto es todo. Espero les haya gustado este video. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Bye.